Y de los videos en vivo para todos ustedes se llama, se llama el Tiki-Tak a mi primo Y estos son los pecos de Linares, oye Ese es el sabor compadre Dicen que a las mujeres las vuelve locas, que les fascina si se las tocas, que a todas les gusta, que es lo que es Dicen que en caderas que se resistan, al movimiento que les incita, que a todas les cita, que es lo que es Oye nena, ¿quieres saber de qué hablo yo? Sé que lo estás diciendo, oígate un poquito y te enseñaré Oye nena, te voy a sacar candela, pídeme tú lo que quieras, comenzamos después de tres Un, dos, tres Tiki-tiki-tiki-tiki-taka, mueve las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien Tiki-tiki-tiki-tiki-taka, mueve las caderas, después las saca, levanta los brazos y otra vez Dicen que en caderas que se resistan Al movimiento que les incita, que a todas les cita, que es lo que es Oye nena, ¿quieres saber de qué hablo yo? Sé que lo estás diciendo, oígate un poquito y te enseñaré Oye nena, te voy a sacar candela, pídeme tú lo que quieras, comenzamos después de tres Un, dos, tres Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-taka, mueve las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien Tiki-tiki-tiki-tiki-taka, mueve las caderas, después las saca, levanta los brazos y otra vez Cuida, cuida, cuida Por todo el mayo de Texas Por Celes de Linares ¡Hoo! Gracias por ver el video.